Y después de un poco más de una hora, pude terminar el recorrido sin novedad. Ustedes pueden ver acá, ahí está el resultado, según la aplicación. En esta oportunidad, el recorrido para la procesión extraordinaria tiene una distancia. Desde la devota ciudad de Guatemala. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Beto Cucurucho y es un gusto poderles saludar y darles la bienvenida a un video nuevo. ¿Qué está lleno de emoción? Pues estamos a pocos días de que Jesús de la Merced vuelva a recorrer las calles del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Marcando un acontecimiento histórico al ser el primer cortejo procesional oficial después de dos años en que todo se paralizara. Por tal razón, he decidido realizar este video en el que haré el recorrido del cortejo procesional del próximo 26 de febrero. Para saber cómo lucen las calles los días previos a tan magno evento. Y a la vez compartirles a ustedes la distancia que tendrá la procesión conmemorativa de los 300 años de haber sido jurado con patrón y abogado a la ciudad de Guatemala, Jesús de la Merced. En esta oportunidad, el recorrido lo he realizado a bordo de mi pequeña bici. Pues como habrás visto, partes del recorrido son contra la vía y pues en vehículo o motocicleta es imposible realizarlo. Como parte de este ejercicio también hice uso de la tecnología con esta aplicación que descargué para medir la distancia del recorrido por aquellos que acompañarán a Jesús en todo el recorrido. Y se preparen, pues después de dos años de no caminar en filas es importante cuidarse. Bueno, adicional a lo anterior, dentro de mis planes estaba grabarles todo el recorrido y mostrarles cómo se encontraban las calles unos días antes. Sin embargo, por fallas técnicas de mi cámara no guardó el archivo, perdiendo la oportunidad de llevarles a ustedes esta emoción que sentí al pasar por las calles que recibirán al patrón jurado el próximo sábado. Dicho esto, les presento los resultados de este ejercicio. Y después de un poco más de una hora, pude terminar el recorrido sin novedad. Ustedes pueden ver acá, ahí está el resultado según la aplicación. En esta oportunidad, el recorrido para la procesión extraordinaria tiene una distancia de 8 kilómetros y medio aproximadamente. Digo aproximadamente porque estas aplicaciones tienden a tener un margen de error. La duración que me hice fue de una hora, 8 minutos, 7 segundos. Bueno, este tema va a variar ya que lo hice en bicicleta y pues caminando pues es otra cosa. Y ese es un tema muy interesante ya que en nuestro programa hay una hora de salida. Sin embargo, no hay una hora de entrada. Esto pues va a ser interesante la hora en que entre el patrón jurado. Otro de los temas interesantes que les quiero conversar es que por razones de las inscripciones de San José del jueves anterior a Ceniza no pude pasar en frente. Sino que lo hice en la parte de atrás como lo podemos ver acá. Aquí está. Ya que estaban las inscripciones y no pude pasar por ahí. Por acá. Otra de las variaciones que tuve yo en mi recorrido fue esta parte de acá. Que me falló el sentido de ubicación y metí una cuadra de espeso. Pero bueno, no pasa nada. Adicionalmente hay un punto muy importante a tomar en cuenta. Es que al frente del Palacio Nacional de la Cultura continúa el tema de la vacunación. Así que es un punto a tomar en cuenta para la próxima semana. Ya que como ustedes pueden apreciar acá. El recorrido pasa en frente del Palacio. Bueno, como ustedes pudieron observar. No lo pude realizar. Así que ojo con eso. Así que estos fueron los resultados de este experimento. La verdad que muy cansado. Gracias a Dios lo pude terminar sin novedad. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Así que déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Algo que se me había olvidado comentarte. Es que en ninguna parte del recorrido encontré las tradicionales señalizaciones de vía procesional. Así que espero que en estos pocos días que restan lo puedan realizar. Esto para evitar inconvenientes con los vecinos. Por mi parte hasta acá este video. Espero haya sido de tu agrado. Y si te gustó dale like, comparte y suscríbete. Que pronto estaré subiendo más contenido como este. Y si desean que haga el recorrido de la procesión extraordinaria de 50 años de consagración de Jesús de Rescate. Comenten bodas de oro. Y con gusto lo estaré subiendo. Espero esta vez sí funcione mi cámara. Hasta la próxima cucuruchos y depotas. ¡Gracias!